Como muestra de respeto, decidieron organizar este lugar santo, retiraron la maleza, limpiaron algunos escombros y dignificaron sus restos. Este acto de amor y gratitud sucedió en el cementerio del corregimiento de Puente Sogamoso, municipio de Puerto Wilches. Primeramente hay que darles gracias a Dios, pues ha concluido esta jornada de embellecimiento en nuestro cementerio del corregimiento Puente Sogamoso. Mantenimiento inclusive, jornada que convocó la iglesia católica en cabeza del padre Juan Carlos. También tenemos que darles gracias al equipo de apoyo, tanto el grupo ambiental, el ejército nacional de Puente Sogamoso, igualmente las empresas Solioyuma y Palmatra. Muchas gracias por esta jornada, inclusive todavía sigue. Algunas reparaciones internas y externas fueron atendidas. Con pintura recuperaron los soldados de la patria las paredes de este campo santo. El mensaje para la comunidad de Puente Sogamoso y cualquier persona que venga de afuera a visitar nuestro cementerio, ya que es nuestro último lugar donde llegamos. Donde descansamos. Invitamos a aquellas personas que visiten el cementerio, cuando hagan sus visitas a sus seres queridos, no dejar basura tirada. Recogerla y llevar a un punto ecológico donde se pueda depositar. La invitación también es apoyar las futuras jornadas, pues es excelente y hermoso tener nuestro cementerio bien aseado y bello. Un trabajo en conjunto embelleció este lugar donde se queda por siempre el recuerdo del ser especial de nuestra familia. Por eso las jornadas de limpieza seguirán realizándose.